buenas muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde una imagen que es cargado desde los foros de supercell porque se vienen los sneak peeks primero que nada dice amamos los sneak peeks nosotros amamos los sneak peeks bien vamos a analizar esta imagen es la que vamos a trabajar primero que nada al ver este ese tipo de decoraciones ese tipo de decoraciones que se ven por acá este árbol y todo lo demás pues básicamente viene haciendo referencia al tema al tema que tenemos encima como quedan los árboles como quedan las piedras y como quedan los grumos de nieve y todo lo demás pues bien ahí no podemos sacar más que conclusiones de que en alguna decoración ya sean derbido o algún tipo de evento pues podemos conseguir algún tipo de ese de esas decoraciones ok bien vemos atrás de chick norris como una planta de bambú como una caña bambú y una enredadera eso nos puede decir de que delante o detrás de esa planta puede ser una decoración una decoración muchachos vean qué interesante un nuevo producto no lo creo o tal vez una nueva planta no lo sé pero sí que se ve que es como una decoración lo que está acá atrás de chick norris bien vamos a ver un poquitito sobre ese sector de acá donde termina la palabra la palabra es la palabra pix justamente acá vemos como el realce de algo que viene rompiendo la tierra no nos hace referencia a cuatro cosas lo que he pensado muchachos primero que nada es una decoración sería lo lo más lógico no lo lo segundo muchachos sería una máquina quizá no lo sé o tal vez podría ser muchachos una caja de estas misteriosas probablemente no lo sabemos solamente imaginamos que podría ser ese tipo de cosas ok dejando el tema de la planta por acá o de la decoración o de esta otra nueva decoración o lo que sea vamos a ver esto acá vemos como un tipo de muro muchachos diferente al muro de oro al muro dorado que llamamos o al muro de al muro de piedra que nosotros tenemos es un poco diferente como si fuese un espacio muchachos como que está viviendo aquel terreno de éste probablemente probablemente tendremos nuevos 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 muros no lo sabemos ojalá que diga interrogante muchachos que se ve en este cartel que está acá que se ve ahí muchachos que se ve yo logro ver como una decoración básicamente si es una decoración supongo que eso es la verdad nada más pienso que debería ser como un tipo de decoración tal vez en el derbi si lo ganamos o no lo sé yo básicamente estoy imaginando que podría ser parte de la actualización todo ese tipo de cosas que les he estado diciendo únicamente divago entre lo que poco que sé porque la verdad es que no sabemos mucho muchachos de lo que viene pero sí que estamos con muchas ganas estamos con muchas ansias de nuevas cosas y bueno la actualización de diciembre la actualización de invierno básicamente está aquí muchachos como lo dije al principio el que no está suscrito al canal suscríbase para estar al tanto de todo ese tipo de información muchachos en el canal heyday español básicamente este ha sido el vídeo yo quiero leer sus comentarios que piensan ustedes del entorno de la fotografía la han estudiado la habían visto que piensan muchachos que piensan tal tal vez estén así como tan contentos como estoy yo ahorita en este momento que estoy en el cuarto a oscura no tenemos luz de momento y estoy grabando desde la computadora portátil donde no tiene mucha mucha intensidad la cámara pero bien básicamente es el sneak peek nosotros amamos los sneak peek nosotros amamos los adelantos muchachos y básicamente ese ha sido el vídeo espero les guste tantísimo como a mí y nos veríamos muchachos en el próximo vídeo hasta luego